¿Buscas un set de maquillaje todo en uno por menos de lo que piensas? Hoy te traigo este set de los 12 esenciales de Mercadona que va a arrasar estas navidades Quédate y te enseño todo lo que trae Y es que vienen 12 productos y cuesta 12 euros Sí, sí, has oído bien Vamos a abrirlo Y nos encontramos primeramente con estas pegatinas muy navideñas Y al abrirlo vemos que vienen ya los productos Ahora os enseño todos ellos Como primer producto está esta brocha que viene ideal para llevar en el bolso Como segundo producto viene este lápiz de sombras de ojos Iba a hacer el swatch aquí pero no puedo Este que sepáis es el brazo de todos los swatches del calendario de asiento de Mercadona Así que ir a mi perfil que ahí os encontraréis el vídeo Vamos a probarlo Y para que veáis el tono Es un tono clarito pero súper elegante Ahí podéis verlo Como tercer producto viene este delineador de labios rojos Que lo vamos a probar aquí en directo Para que veáis el tono Y es este tono tan bonito Como cuarto producto viene esta crema de labios rojo Que es mate y es un tono también súper bonito Vamos allá para que veáis Para que veáis muy navideño Y el tono como os digo es súper bonito Además de oler impresionante Como quinto producto trae este delineador en tono negro Para que veáis también la pigmentación Sería ese que está ahí Y como sexto producto de la primera bandeja viene este bronceador Vamos a hacer el swatch Y lo voy a poner aquí abajo Este es el tono Y también lo mismo Queda un tono en las mejillas súper bonito Si retiramos esta bandeja aparece la otra bandeja con los otros seis productos restantes del lote Aquí podéis ver esta esponja que viene muy bien Siempre hay que tener una de estas en el set de maquillaje Otro producto que también viene es esta paleta de sombras en crema Y estos son todos sus tonos Para que los veáis Ahora los swatcheamos Y estos serían sus cuatro tonos Yo este tipo de sombras las pongo como prebase de sombra Decidme vosotros que uso le dais Como octavo producto viene este brillo de labios Que también es un tono muy suavecito satinado Mirad Con un brillo súper bonito Ahí lo podéis ver Y también huele impresionante Por otro lado viene este tinte de labios y mejillas Que es así en este formato Y lo vamos a poner aquí Ya sabéis que es un tinte que lo podemos utilizar para labios Y para las mejillas para dar ese toque rosado Os lo enseñaré en algún vídeo También viene este iluminador de barra Que ya veis como es Y lo voy a poner aquí abajo Para que veáis el tono Mirad también que brillo más bonito deja Y como último producto Está este delineador de ojos metálico Que ahora os enseño como queda Es en formato pincel Y para que veáis un poquito Hola es súper bonito Mirad Voy a darle ahí Para que veáis Mirad Qué cosa más bonita Ya veis que vienen estos 12 productos Por 12 euros Como os he dicho al principio Así que yo creo que este lote Está fenomenal Ir corriendo a vuestro mercado No hay confianza Porque se va a agotar Como os he dicho al principio No solo han llegado estos lotes Así que ir a mi perfil Que allí tendréis vídeos de todos ellos Y para que veáis un adelanto Os los enseño Este es el calendario de adviento Del 2024 del Mercadona De este ya tenéis vídeo colgado Y antes en el vídeo Habéis visto los swatches De todos los productos Otro lote que ha llegado también Es el de las 6 fragancias icónicas Para hombre De este os haré vídeo más adelante Y además también ha llegado El de las 12 fragancias icónicas Para mujer Y de este también os haré vídeo Más adelante Así que darle a me gusta Comentar y seguirme Para no perderos Todas las novedades de Mercadona Dejarme en comentarios Si vosotros ya la habéis probado Y que os ha parecido Este lote Los que todavía no lo tengáis Ir corriendo a vuestros Mercadonas Porque se van a agotar Este lote de los 12 esenciales De Mercadona Me encanta ¡Gracias! ¡Gracias!